¡Mmm! Hay extraterrestres. Son chicos y vienen del espacio. Se metieron a la fuerza en su cuerpo. Necesitan su talento para ganar un partido de básquetbol contra Bugs Bunny. ¿Bugs Bunny? Y veo con claridad a Michael Jordan metiéndose en un hoyo de golf con criaturas peludas. Está loca. Mejor vámonos. Sí, vámonos. Intentemos la acupuntura. Buena idea. Adiós. ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! No sé dónde estás, Michael. Pero estés donde estés, obviamente estás disfrutando. ¡Y no quieres estar conmigo! Más vale que el tal Jordan todavía sepa jugar básquet. Más vale, Kimo Zabi. Escucha, ¿qué te parece este nombre para el equipo? ¡Los Patos! Por favor. Tendría que ser una organización tipo Mickey Mouse para ponerle a su equipo ¡Los Patos! Perdóname la vida ¡Pero fue una sugerencia! ¡Fuck this shit out now!